Bien, iniciamos el día de hoy, la semana 4 de la historia de Perú, donde vamos a ver ya la cultura Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Teobanaco y Guayo. Bien, tenemos nosotros que las culturas ya de esta época en lo que respecta a su organización política, Chavín se va a caracterizar por ser teocrática, de un gobierno teocrático, donde los sacerdotes son los que van a matar. Por lo tanto, podemos mencionar aquí, por ejemplo, ya la presencia de sus dioses, que es una trilogía. Tenemos nosotros ya el jaguar, vamos a tener el jaguar, vamos a tener ya las aves de rapiña, ya las aves de rapiña y la serpiente, ya es una trilogía pues de dioses que nos presenta la cultura Chavín. La cultura Paracas, un gobierno teocrático ya basado en dioses de la naturaleza, elementos de la naturaleza, ya que van pues a dar base al dominio que van a tener ellos sobre la población. En lo que respecta a la cultura Nazca, ya es una trilogía militarista, se aparece ya en el ámbito de gobierno, los militares, para controlar el territorio y los valles que van ya a tener el dominio de la cultura Nazca. Y Mochita se caracteriza por la presencia de estados independientes, ya es lo que va a tener. Mochita es un bóbulo mirado de valles, cada uno de los valles tiene su propio gobernante, ya. Y tenemos aquí, que es también por ese caso geográfica, porque su poder viene de Dios. Ahí tenemos por ejemplo a la Ia Paeja, ya su Dios feliz, no con influencia, fue de la cultura Probechavin. La cultura Tiaguanaco y la cultura Huari, ya son ambos estados expansionistas y colonizadores. Tiaguanaco está bien expansionista y colonizador, ya Huari, que coge elementos de la cultura Tiaguanaco, se caracteriza también por ser un estado militar expansionista, ya con el pancio y colonialista, ¿no? Es lo que vamos ya a ver. Bien, la cultura de Chamin, ya en su economía, presenta una agricultura intensiva, ya. Su arquitectura es una arquitectura monumental, es la característica de que hubo casi de todas las otras culturas, ya. Es religiosa, porque está hecha para rendir cultos a sus dioses, ya. Y el material que van a emplear, que van a optimizar, es la piedra, por eso estamos hablando que es una arquitectura paralítica. Su cerámica, ya, de Chamin, es una cerámica monócroma, la predominancia del color, que es el color negro, ya. Estoy diciendo, no que solamente sea negro, predomina el color negro. color angular, más estribo, ¿no? Ya son sus otras características, y en lo que respecta, ya, a escultura, o otro, o otro elemento que se pueda dar, es que su escultura es una escultura religiosa, líquica, con piedras sagradas, ¿no? Ya que van a ser, no sus distintos elementos culturales, ¿no? Ya, como por ejemplo, que lanzó las cabezas clavas, ¿no? Los bombolitos, este, la de Raimondi, ¿no? Ya son elementos, pues, ya, que son trabajados en bloques de piedra, ¿no? Para poder rendir culto, ya, a sus distintos odioses. En la cultura paralítica, ya su economía es una economía basada en la arquicultura, pero también se encuentra pesca, no pierde salida. Su arquitectura es una arquitectura, ya, piramidal escalonada, ¿no? Ya, es piramidal escalonada, está en esta, ya, la arquitectura cuadra de sol. En su cerámica, ya, va a estar en relación la cerámica a los dos periodos, ya, con el cual Pablo César que yo divide, ¿no? Ya, el territorio. El periódico Cabernas, ¿no? Recuerden que en el periódico Cabernas, ya, esa sea la profundidad, ¿no? Ya, la, eh, colocación de los pardos funerarios, ¿no? A ocho metros de profundidad, ahí están colocados los pardos funerarios. Ahora, esa forma, ¿no? Ya, va a influenciar en la presencia de su cerámica, que es una cerámica polingrioma con pos-focción, ¿no? Ya, primero se va a elaborar el cerámico, cuando se pinta y se seca, ¿no? Por lo cual no hay una fijación de color, que es totalmente distinto en necrópolis, ¿no? Necrópolis, las tumbas, ya, son de esta forma, en la cual, pues, van a colocar, ¿no?, los pardos ya funerarios, ¿no? Y aquí su cerámica es una cerámica monocromática, un solo color, pre-conción, ¿qué quiere decir? Fijan el color, hay una fijación, ya, del color. Ahora, ¿qué otros elementos podemos encontrar, no? Ya, eh, paracas. Por ejemplo, el desarrollo de la medicina, por lo que viene a ser la trepanación de craneanas y la deformación craneana. Y también, la textilería, los mejores mandos textileros, pues, ya presentan dentro de paracas, sobre todo, en la etapa de tecrópolis, ¿no? Uno, ya, eh, mantos, ¿no?, que pueden llegar a tener hasta 20 metros de largo, ¿no? Y donde presentan figuras con una iconografía de seres un poco raros, ¿no?, ya, como morfos, diríamos así, ¿no?, que presentan, eh, eh, capas superpuestas, ¿no?, de tejido, ya, para dar la sensación, impresión de que hubiese movimiento, ¿no?, en sus figuras, ya. Bien, en lo que respecta a la cultura Nazca, ya, en su economía, es agricultura, tiene sus canales de regadío, sus galerías filtrantes, ¿no?, porque tanto Nazca como Mochica, ya, tanto Nazca como Mochica, son culturas de la costa, carecen de agua, ¿no?, van a carecer de agua, por lo tanto, entonces, necesitan tener sus canales, necesitan tener sus receptores para guardar el agua, ya. En la arquitectura, su arquitectura es piramidal, ¿no?, de material que van a emplear es el adobe y su centro principal va a ser la ciudad de Aguache. Su cerámica, los de Nazca, pues, son considerados de los mejores ceramistas pictóricos, ¿no?, ya, su cerámica es una cerámica polícroma, donde han utilizado hasta once colores, pero no usan, no usan ni la sonia verde, ¿por qué se cree que podría ser la no utilización?, porque son los colores de sus dioses, sus dioses son los dioses de la naturaleza, ¿ya?, y tienen el horror al vacío, que significa dejar espacios en blanco, no quieren dejar espacios en blanco, y lo van a lograr, ¿lograr?, ya, lograr ese horror al vacío repitiendo imágenes, ¿no?, ya, van a repetir imágenes, y de esa manera logra, ya, dominar ese horror al vacío. Otra de las cosas que destaca en Nazca son los geomifos, ¿no?, ya, las figuras, pues, de, 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 de bolibrí, del cachalote, del mono, ¿no?, ya, etc., que fueron los inviertos por Tolibio Mejía, que es especial, estos geomifos se encuentran entre Nazca, Parpasotos y Genio, ya, ahí se van, ¿no?, a localizar. Eh, lo que respecta a Mochica, también hemos dicho, que es arquitectura, ¿no?, ya, canales de regadío, tienen también sus canales que permiten trasladar el agua hacia los centros principales. Su arquitectura es una arquitectura piramidal monumental, ¿ya?, en la cual destaca, por ejemplo, la zona de Mochi. En la zona de Mochi hay dos huacas, la huaca del sol y la huaca de la luna, la que ha sido estudiada y la que está siendo expuesta y la que sigue con, ¿no?, ya, siendo estudiada en la huaca, la de la luna. En lo que es su cerámica, su cerámica es microma, dos colores, color blanco, o, ya, con crema, ya, y el color rojo indio, no son los dos colores que prima, ya, aquí. Y ellos son famosos por su cerámica escultórica, donde podemos, por ejemplo, encontrar los huacos retratos, podemos encontrar los huacos psicológicos que le dicen la alegría, la felicidad, el terror, el miedo, ¿no?, los huacos médicos, ya, donde podemos ver las enfermedades, ¿no?, ya, el gocio y la ausencia del labio superior central, el labio lemurino, ¿no?, y también los famosos huacos eróticos, ¿no?, eso es lo que ya podemos, ¿no?, encontrar. Y también trabaja la metanurgia, ¿no?, ya las distintas técnicas, ¿no?, como el rinado, el recogado, el dorado, el plateado, no van a trabajar. En la cultura de abonaco, ya, aquí, hay una novedad, que es la economía. Su economía, ya, va a caracterizarse por el control radical de los pisos ecológicos. Pues estamos hablando de un tratamiento de abonaco ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la producción, pues, no va a ser abundante. Van a tener que buscar, ¿no?, ya, alimentos. En ese proceso, empiezan, pues, ellos a colonizar. Ya es aquí, ya, que empieza su control radical de los pisos ecológicos. Y la novedad para su siembra, ya va a ser la construcción de los guarro, guarro, campellones, ¿no?, ya los campellones, ya la forma, pues, que van a tener, ya, el camino. En lo que respecta a su arquitectura, monumental, ellos utilizan la piedra, la piedra, la piedra que van a trabajar. Y destaca aquí, por ejemplo, la acapada, pues, también destaca la sasaya. Aunque, desde que la sasaya, lo único que queda es, pues, justamente, la escultura, que es la portada del sol. Entonces, en la parte superior, en la parte central, se encuentra el dios Miracoche. Su cerámica, es una cerámica polígroma, destaca los fieros, que eran ceremoniales, que quiere decir, solamente ya son elaborados para realizar la ceremonia. Se dice que una vez que terminaba la ceremonia, estas eran no destruidas. Y la última, ya la cultura, no viene a ser la cultura Guari. Guari dice que tiene, ya, un origen, no recibe influencia, porque Guari llega, Guari se expande en su cultura de horizonte, ya. Va a tener renazca, va a tener de Tiahuanaco, y va a tener de los Guarpas. Guarpas es otro grupo, ¿no?, ya guerreros y medicosos, por lo tanto, coge, pues, de ahí, todas esas técnicas militares. Tiahuanaco, coge el control vertical de los pisos ecológicos, va a coger ya su cerámica, ¿no?, ya intenta hacer el quiero, ¿no?, ya va a coger a su dios, el dios su nombre, el dios de las varas, que se va a encontrar con los brazos abiertos. Y la nazca, quiere coger su poligromía, la belleza, ¿no?, de la poligromía de la cerámica, la de nazca, pero no lo va a malograr. En lo que respecta a su economía, presenta la agricultura, la verdadería y el comercio, ya en lo que ellos van a tener. Su arquitectura, pues, su arquitectura se caracteriza por ser una arquitectura urbanista, ¿no?, ya, quiero decir, tienen sus planos, ¿no?, ya, por los cuales van a ser sus calles principales, sus calles secundarios, las versales, sus placitas, o sea, hay toda una planificación, por eso se dice que son los mejores planificadores. Uno de los restos donde se puede observar con médica belleza, este urbanismo, y justamente en el Cusco, no piquillanta, ya, el resto no de piquillanta, ¿ya? Su cerámica, poligroma, ¿no?, ya, va a decorar, ya, con figuras geométricas. Y en lo que respecta a otros elementos, esta vez escribiría un poligroma, ya con la presencia de tándisis. ¡Gracias!